Hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal con Sofi. El día de hoy tengo este bonito proyecto. Es una casita y me sirve como organizador, pero entonces este color que tiene ahora pues no me gusta. Entonces voy a ver si lo pinto de blanco para organizar mis cosas en el cuarto. Les muestro como llevo aquí pintado ya el armario este. Aquí les estoy dando una manita de blanco, mañana voy a dar... Mis amigos, ahora quiero mostrarles, miren, aquí ya terminé de pintar mi armario este. Entonces ahora voy a sacar todo esto para empezar a organizar, a ordenar. Porque este es mi tallercito de la costura, entonces tengo mucho desorden. Quiero mostrarles cómo está para después mostrarles el resultado terminado. Así vean. Dios. Hay muchas, muchas cositas y muchas cosas que no necesito y voy a mirar qué puedo sacar. Gracias. 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 Gracias.